Colección Otoño-Invierno de Salpicaduras del Corte Inglés Salpica tu ropa, escúpele, lávate la boca con este potaje rojo que te costará sólo el precio de un ojo Escúpele, escúpele, en el Corte Inglés Este verano, este otoño, este invierno, siempre y primavera Escúpele, desde el Corte Inglés Nuestra moda, nuestro estilo, nuestra escupi-cupi-cupidera es usted Cupido y escupía, porque el escupitajo es amor Desde el Corte Inglés le escupimos y les deseamos feliz Navidad Escojanos, para lo que quieran Para escupir si quieren Y que viva España, no voy a hacer que... ¡Gracias!